¡Suscríbete! Pues se puede decir que llegará una reflexión Y pues nada chicos, espero que les guste Y comenzamos La pregunta que muchos se hacen ¿Quién o qué es el League? No sabemos qué es por ahora Pero yo creo que es una entidad parecida a la de Herobrine Pero con sumas diferencias ¿Y cuáles son esas diferencias? El League puede construir y destruir bloques No estoy seguro si Herobrine sí Pero por el momento se ha demostrado De que el League tiene esas diferentes Pues puede ser que diferentes habitudes Que es destruir y construir cosas Herobrine puede aparecer en cualquier mundo Pero el League solamente aparece en la versión 1.6.2 Y en una SID determinada Pero también existen algunas teorías del League Y una de las teorías pues básicamente Es de que hace una cruz en el suelo Con las calaveras del Wither Esto en realidad chicos Seguramente quiero que sepan De que presuntamente Sea solamente una historia ficticia Que aún no se ha comprobado nada Como les digo Yo la verdad soy así Y yo ver para creer Y por el momento chicos No hay más que esperar Bye bye Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero